Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. En esta ocasión les traigo la decoración de este pastel de Gender Review o en español se llama, ¿cómo se llama? Revaluación de género. Perdón, espero y me acompañen a verlo. Vamos a comenzar con las nubes de nuestro pastel y para ellas siempre extiendo mi fondant, pongo plástico de este de cocina y corto encima de ellas. Aquí les quería enseñar un poco la diferencia entre poner el plástico y no. Y creo que no se mira mucho, pero la diferencia es que se mira como más redondito la nube. Siempre cuando son nubes hago esto, pero como sea, si lo quieren hacer sin el plástico, pues también está bien. Es casi lo mismo, no se nota tampoco mucho la diferencia, pero yo siempre lo hago. Estos cortadores de nube y todas las cosas que estoy usando se los voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a seguir con las nubes que están debajo de nuestro baby y para esa nube hice bolitas de diferentes tamaños y las puse, las acomode como yo pensé que se iban a mirar bien. También las cubrí con un poco de fondant y con mis dedos les voy dando forma para que se notaran más. Para esto ya había medido mi baby encima y vamos a conseguir con la preparación y decoración de nuestro pastel. Este es frosting, es hecho de manteca vegetal y azúcar glas. Después les traigo la receta. Siempre pongo ahí en mi cake board. Y vamos a poner nuestro pastel encima. Siempre pongo el frosting ahí para que se pegue mi pastel. Casi siempre, aunque mis pasteles sean de whipped cream, trato de ponerles ese frosting abajo para que actúe como mi pegamento. Ahora aquí con ese mismo frosting le hice ahí la orillita de mi pastel, la llantita esa para que no se salga mi relleno. Y con lo que estoy rellenando, eso blanco, es whipped cream. Es con lo que relleno la mayoría del tiempo mis pasteles, al menos que me pidan algún relleno en especial. Y aquí vamos a hacer nuestra llantita tan alta como la ocupemos para que no se salga nuestro relleno. Ahora ponemos más whipped cream encima de nuestra fruta. Yo así le hago siempre, nunca me ha pasado que nada más salgan pedazos de fruta sin el whipped cream. Pero pues no sé, hay personas que no les gusta hacerle así. A mi me ha funcionado, entonces hasta ahorita así le hago. Alisamos todo bien para que nuestro pastel nos quede parejito. Ahora vamos a poner el pastel de encima, siempre le echo una muy, muy ligera tapa, tapa se llama. Muy poquito whipped cream. Ahí les voy a enseñar, ya ven es muy poquito, pero siempre hago ese paso, no sé si se acostumbre. Lo presiono bien hasta abajo, lo presiono bien hasta abajo, no queremos que quede aire ni nada entre nuestro pan, nuestro relleno porque no queremos que nos salga una llanta. Y aliso. Y ahora sigo con lo que viene siendo mi atrapa amigas. Una tapa, se dice tapa, no sé, estoy confundida. Muy ligera de este frosting, muy, muy ligera. O sea, solamente estamos tapando nuestro pastel por completo con este frosting. Para que cuando demos nuestra alisada final no se nos venga ninguno, ninguna amiga y pues ya saben que no se miran tan bonitas. Y nada más trato de distribuirlo todo alrededor del pastel, más o menos lo más posible. Y con mi alisador favorito, este de aquí, lo metí en agua caliente y lo aliso un poco. Ahora voy a ver en los lugares que tenga huecos, como ahí, que no se mira completamente liso. Lo voy a alisar, claro que este paso pues no tiene que ser perfecto, nada más que. Pues yo lo hago, no sé. No sé si sea necesario, ¿no? Pero yo lo hago por si las dudas. Ya ven ahí me hacía falta ponerle. Entonces voy todo alrededor de mi pastel, chequeando, asegurándome. Este alisador con el que estoy alisando es de Ateco y está, bueno a mí me sale muy barato en Amazon, ¿verdad? No sé en dónde más lo puedan conseguir. Me gusta mucho porque, pues como es de fierro, me permite que no lo doble. Y lo de fierro también, no sé, les hace esas como, no sé, a los de plástico, como que si les sale una rayita, no sé, como que se maltratan más fácil. A los de fierro pues no les pasa nada. Entonces vale la pena, si no te han salido los pasteles como a ti te gustan de lisos, invertir o comprarte un alisador de fierro. Y como les digo, este me gusta también porque es muy livianito y muy fácil de agarrar para mí, ¿verdad? Espero y ustedes también. Y pues como miren ahí, nada más estaba alisando, lo voy, con este le voy a quitar el exceso de abajo. Y lo voy a meter al congelador aproximadamente 15, 20, 30 minutos, no sé, lo que tome para que mi pastel se congele. Para, no sé, congele, perdón, para que esté firme al toque este frosting o buttercream. Y ahí les estaba enseñando el colorante que usé, creo que es de, ahorita me fijo, ahorita les digo, permítanme un momentito. Nada más les eché una gota o dos gotitas a mi buttercream porque no quería que los colores estuvieran muy encendidos. De hecho, quería que estuvieran un poco como delicados. Ay, que me cayó el colorante, espérenme, déjense. No, 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 no agarro. Ahí me había pasado de azul, entonces quité un poco de ese azul y eché más blanco porque, como les digo, yo quería que estuviera más delicado. Aquí no me fijo que no estaba grabando, entonces ya cuando me fijé ya había puesto. Pero pues no es nada del otro mundo, nada más con nuestra espátula. El color rosita es el Neon Bright Pink de Chef Master. Se los voy a estar dejando, como les dije, de todas maneras en la cajita de descripción. Y el azul después lo encuentro. Oh, aquí está. Espérame, también. El azul es el Sky Blue, también de Chef Master. Ahí se los voy a estar dejando. Creo que se me olvidó mencionarles que este pastel está relleno de fruta porque el pastel no era lo que revelaba el género del baby. El pastel es solo para decoración, pero si ha sido lo que revela el género, entonces el relleno sería del color que va a ser niño o niña. Pero como no era, por eso es relleno de fruta. Que este pastel quede perfecto no es necesario, pero claro que se va a mirar más bonito cuando termines. Ahí se me decía que estaba el azul muy hacia arriba, se miraba como más azul como yo lo miraba. Entonces fui con un poquito de rosita y estoy rellenando en donde me hace falta. Si mira una vez, si no sé si se alcanza a mirar, pero... Ok, voy a mojar mi espátula una vez más. Ahora voy con la parte de arriba, tratar de alisarlo y solamente se jala hacia adentro con nuestra espátula. Con muy poca presión, de hecho sin presión, con muy poca presión porque si ponemos mucha presión vamos a traer más del body cream del que queremos traer, quitar o el exceso. Ya nos estamos acercando a terminar nuestro alisado bien. No les quise cortar nada esto del alisado porque pues quería que miraran como yo le hago, con cuánto dura. O será que yo duro mucho, no sé. Otra vez más, creo que ya voy a terminar. Creo que todo esto era un poco innecesario, pero les digo que yo prefiero tomarme la precaución que después de que ya decore mi pastel estérmela lamentando. Con esta espátula chiquita, la mojé y empiezo en un punto y termino en ese mismo punto, lo mojo, le quito el exceso y otra vez. Cada vez que empiezo una nueva línea, quito el exceso, lo limpio y otra vez. Si eres nuevo en mi canal, te invito que pases a mirar los demás videos. Y si te gusta, que te suscribas. Y si te está gustando mi video, no olvides regalarme tu dedito arriba. Lo pueden hacer todo el pastel así, como estoy haciendo la parte de arriba, que nada más agarran su espátula y se van. De arriba hacia abajo o como ustedes quieran. Nada más que yo encuentro que así como le hice, empezando de un punto a otro y mojando nuestra espátula sale más limpio. Sale, no sé, se mira más bonito. Ya lo he hecho así como les digo que empiezo de un sola y con una sola vuelta lo termino hasta arriba. Pero se me hace que así como le hice ahora, está mejor. Y ahora estamos colocando nuestras nubes en donde creamos que sea necesario. Para el baby, ya tengo video de cómo hacerlo, cómo lo pinto. Este lo hice más simple. Pero si quieren ver el otro video, el video de cómo lo hice, pues les voy a dejar un enlace aquí o al final del video. Para que vayan a verlo o también en la cajita de descripción. Entonces vamos a poner nuestras nubes donde creamos que las ocupe. Vamos a poner nuestras nubes en la cajita de descripción. Ahora estoy pintando las letras que le puse. Dice Twinko Twinko. Y para el cortador también se los voy a dejar en la cajita de descripción para cortarlo de estas letras. Y también tengo video demostrando estas letras y otras letras del mismo tamaño, pequeñas. De diferentes estilos. Aquí se los voy a dejar por si gustan ir a verlo. El colorante que estoy usando, ese color silver. No se alcanza, creo que no se alcanza a apreciar muy bien aquí. Es con el mismo que también el canzoncito está pintado con este mismo color y es el Silver Highlighter Dust de All Street Art. Creo que se llama. También se lo voy a dejar en la cajita de descripción. También le puse estrellitas y a las estrellitas también las pinté de este Silver Highlighter Dust. Nos estamos acercando al final del video. El cake topper lo compré en Amazon. Al final del video, que estén bien. Los miro hasta la próxima. Espero y les haya gustado mi video.